¿Es un anticipado de campaña? Eso lo tiene que definir yo creo que las autoridades electorales. ¿Cómo poner ustedes denuncia por estos actos anticipados de campaña? Desconozco hasta ahorita cuál ha sido la información, tendría que hablar con el síndico para ver cómo procederemos, pero bueno, pues es un acto que es público y existirá en el futuro. Ahora, ¿ustedes dieron una instrucción para que los policías no recibieran estos intermedables? Yo no di la instrucción, desconozco aquí en la llave, si es que hubo una instrucción. ¿Qué fue el síndico según? Yo no sé si hubo una instrucción o no hubo una instrucción, pero lo que sí me queda claro es que no podemos recibir, porque si no va a haber otro candidato y también va a dar impermeables con su nombre. Y entonces me parece que la policía es una institución que debemos cuidar mucho de cualquier vinculación política con cualquier partido político, con cualquier candidato, porque es una institución que tiene que permanecer por las acciones que lleva totalmente a partir de la política. Si en la manera individual y sin uniforme cada quien quiere realizar los derechos políticos de cualquier persona, lo puede hacer. Lo que no puede venir es un acto de toma de lista con el uniforme a dar souvenirs de un partido político. ¿Estos actos se perciben de oficio por parte del órgano electoral? ¿Pedirán que el órgano electoral actúa de oficio? Yo creo que habrá que esperar. Yo creo que está el antecedente, pero hay que cuidar todos los detalles. Yo creo que hasta el momento no tenemos entendido si el diputado Joaquín va a participar o no. Entonces no puede participar de campaña si no hay registro. Entonces hay que esperar cada cosa. Lo que sí, como vuelvo a repetir, si quiere borrarle la imagen o el nombre, regalárselos con mucho gusto cualquier cuestión que dé beneficio a los trabajadores del municipio, se le empezará bienvenida, pero que no se quiera confundir una cosa con eso. ¿Que no se cuelguen en su administración? ¿Es su acto de provocación? ¿Es su acto de provocación? ¿Siempre ha sido provocador? ¿Tampoco es un tema que esté fuera de lo normal? Escuela Presidente, el tema de los inspectores, ¿cómo se ha seguido? ¿El tema de los inspectores se ha seguido? ¿Se han dicho en el camino que se debe investigar a esos inspectores? Se está investigando porque hay unos que una denuncia sobre un tema, dice esto, el tema de una posible participación en la promoción del voto de un candidato. De unos inspectores de comercio. Los que levantaron a la... Ah, está en proceso, los servicios administrativos están en proceso, están investigando a los ex. Gracias.